Bueno, continuamos en el barrio Marticol, zona de la comisaría, Alfredo Guzmán y San Luis. Una de las vecinas, ¿cuál es su nombre, señora? Anabela. Anabela, bueno, usted vive prácticamente vecina de la comisaría. Sí, pasando en la casa de la comisaría. Hemos perdido todo, absolutamente todo. Todo, todo. El nivel de agua es impresionante, ¿hasta dónde llegó? Más de un metro. Sí, en mi casa, adentro de mi casa, más de un metro y medio de agua. Hemos perdido absolutamente todo. Lo poco que teníamos y no es la primera vez que nos ocurre. Los vecinos estamos cansados, nos hemos cansado de hacer reclamos. Nadie nos escucha por obras mal hechas, por la ineficacia del gobierno y la desidia que tienen con nosotros. Pero todos coinciden que desde que se hizo esta obra, el camino de Sirga, el paredón, empeoró la situación aquí. Empeoró muchísimo la situación, muchísimo, muchísimo. Ustedes lo están viendo, digamos. No, esto es, no es ni, todas las veces que hay tormenta uno está muerto de miedo pensando en lo que puede pasar. Mi marido hacía cinco minutos había salido con mis hijas y gracias a Dios no estaban acá ninguno de los dos. Yo estaba trabajando y los chicos me han llamado por teléfono para avisarme lo que estaba pasando. ¿Los vecinos? Exactamente, los vecinos me han avisado. Menos mal que no había nadie dentro de la casa porque salir de ahí va a ser una odisea. No, no, lamentablemente no. Hay uno de los vecinos que vive acá al lado de la comisaría que me contaban que lo han tenido que sacar con canoa porque no lo podían sacar de dentro de la casa. Así que la verdad que es desastroso, desastroso. Pedimos por favor una solución porque hemos perdido absolutamente todo. Con mi marido nos hemos quedado sentados adentro del auto cuidando lo que ha quedado, digamos, para que no pase nada más, para que no se lleve nada más. Gracias, Ana Bela. Bueno, esta es la casa que está pegada a la comisaría que aquí policía lacustre, me dicen los vecinos, ha tenido que prácticamente evacuar a los propietarios de esta vivienda en canoa. En canoa porque, insistimos, el agua ha superado fácilmente el metro y ha llegado prácticamente al metro y medio. Estamos con el móvil en vivo de los primeros desde el barrio Marticol. Volvemos a ustedes.